Como usted le falta el respeto a los cubanos, compadre, ¿qué tú haces en este país metido si tú hablas del comunismo? ¿Tú sabes que los ricos vivieron en este país? Tú me imaginas, tú conoces de número. ¿No es 11? Llama que te la gana, yo por firmar te lo que voy a dar a ti, yo no te falta el respeto. Aquí tenemos a 100% cubanos, el comunista más grande que tiene aquí en Cuba, en el estado de Nueva York. Con respecto a estas damas de blanco que andó a los disidentes, a mí la ley 370 esa no está funcionando para nada. Porque ya yo a todos los hubiera recogido, a todos los hubiera metido preso. Y los hubiera metido ahí 5 o 10 años ya, nada más porque me dio la gana. Que digan lo que hayan, mira, ¿sabes lo que pasa con Cuba? Porque Cuba tiene mucho miedo con el tema de los derechos humanos. Oye, ¿qué? Primero no voy a decir las palabras, pero no es eso. Pero, bueno, ¿qué derechos humanos hacer? Si no los países hacen lo que le halaga, en Estados Unidos hacen lo que le halaga y nadie le funciona nada. Y entonces Cuba por cuidar la ética y el derecho humano, oye, mira, derecho humano al carajo. Al carajo, a todo el mundo lo recogio y a todo el mundo lo meto preso 10 años ahí. Y lo pongo a tomar agua azúcar por la mañana, agua azúcar por la tarde y por la noche le doy un pan duro. Y se acabó, para que no se respeten de verdad. Por lo menos yo lo haría.